En la recta final, el embarazo de Jackie Bracabontes. La actriz publicó esta foto en sus redes sociales, donde se ve su avanzado estado de embarazo, ahora que están por nacer sus gemelas. Por su parte, su esposo Martín Fuentes nos explicó por qué Jackie no lo acompañó al Gran Premio de México, las carreras de autos más importantes de su país. ¿Cómo ha sido este proceso ya de esta última etapa de paternidad que estás viviendo? Siendo el cuarto embarazo, la cuarta cesárea es complicado, pero bueno, aquí estresados, pero bueno, contentos porque mi mujer está muy sana. La alfombra roja, donde las estrellas lucieron sus mejores galas. Gloria Trevi, por ejemplo, deslumbró con su vestido rosado y con este...